M.B. Producción Evolucionamos 16 años junto a ti M.B. Producción Porque primero es lo nuestro La unión familiar El amor al prójimo La solidaridad con los que perdimos O perdieron seres queridos Nos ha permitido darnos cuenta Que podemos enfrentar y superar esta crisis Y la música ha sido nuestra fiel compañera Y aportando ideas propositivas Estamos alcanzando nuestros objetivos Es por eso que M.B. Producción Y TV Color Canal 36 Llega a ustedes con la programación Musicalmente entre amigos Novena temporada Seguros estamos que de esta crisis Saldremos adelante M.B. Producción Y TV Color Canal 36 Presenta Musicalmente entre amigos Novena temporada Entrevistas Anécdotas Nuevos y educativos segmentos Música en vivo Invitados nacionales E internacionales Y videos de los intérpretes Del Centro de Práctica Musical De M.B. Producción Bienvenidos a disfrutarnos Igualmente entre amigos Hola mis queridos amigos televidentes Que gusto volver a vernos En un programa más De Musicalmente entre amigos Novena temporada En un programa más Esta señal se transmite Como siempre Por TV Color Canal 36 36.2 HD Y obviamente Por las redes Tanto M.B. Producción EC en YouTube Y también Obviamente en Facebook También pueden acompañarnos Y dejarnos cualquier sugerencia Bueno Como todos los sábados En esta novena temporada Mientras seguimos Corrigiendo y puliendo Algunos detallitos Para darles Unas tremendas sorpresas Tenemos Para este programa Unos invitados Re contra Que Que buenos Molestosos Amigos Eh Buenos músicos Bueno Una infinidad de cosas Pero ante todo Una calidad humana bárbara Que obviamente Previo a la presentación Del documento Que han hecho Las pruebas Esto que el otro Especialmente La temperatura Porque son bien cálidos Los muchachos Entonces con todas Esas pruebas Vamos a pasar Al otro ser Y vamos a dialogar Amenamente ¿Por qué? Porque a pesar De los momentos difíciles Que vive el mundo Tenemos que ponerle Una cara alegre Ver a la vida Con positivismo Hacer propuestas Positivas De que si Vamos a salir juntos Eso si Trabajando unidos Siempre pensando En el prójimo Y el prójimo También pensando En nosotros Por lo tanto Mis queridos amigos Vamos a disfrutar De una entrevista Súper maravillosa Y vamos a ir Discretamente Por ahí Poniendo Lo que ya Gracias a Dios En este A final del 2020 Y ahora Obviamente A los inicios Del 2021 Prácticamente La agrupación Eclipse Del cual Formo parte Ahora ya Es una realidad Y estamos Súper contentos ¿Por qué? Porque estamos Con un cargamento De música romántica Espectacular Bueno Ahora sí Mis queridos amigos Voy a pasar Al otro set Porque ya están listos Nuestros directos De invitados Pero antes Antes de eso Les invito A que disfruten Nuevamente Esta canción Canto de esperanza ¿Por qué? Queremos crear Esa conciencia Colectiva De que Debemos ser Mejores seres humanos Debemos apreciarnos No importa Sea negro Blanco Indígena O mestizo La misma sangre Corre por tus venas Y en esta época De campaña política Por favor Les invitamos A que hagan conciencia Porque seguro Que con buenos gobernantes Quien sea Obviamente Vendrán días mejores Por lo tanto Mis queridos amigos Disfruten Este mensaje Que no nos cansaremos De dar para el mundo De parte de quienes Hacemos MB Producción Muchas gracias Por acompañarnos Y ahora si Disfrutemos De esta preciosa canción Y luego Voy a travesurear Con estos directos De invitados Y vamos a disfrutar Música maravillosa Del recuerdo Tanto con nuestros invitados Como también En este caso De la agrupación Eclipse Que por cierto Les estamos preparando Una sorpresa tremenda Para el mes del amor Porque El amor Ante todo El respeto Fundamental Ahora si mis queridos amigos Disfruten esta preciosa canción Que me voy al otro lado Y regresamos Música 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 Gracias por ver el video 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 Prisma, en Prisma ya tiene unos 10 años unos 9, 10 años más o menos y justo de la época de que tú me estás hablando casi contemporáneo por ahí, me parece que salieron de la tacón y después ya nos encontramos sí, sí oye, pero te perdiste una época linda obviamente la música nos ha llevado a muchos lados por Quito ¿se acuerdan que nos íbamos también con John Romero? nos fuimos a Tumbaco saludos para John Romero para capitán John Romero has que pasar por hermano para que te contrate hermano yo ves bien chévere te quedas con los peris entonces ahí tienes que ir con tu hermana pobre de allá nada con mucho respeto, vaya a estar viendo con el esposo y ahí sí, entonces no, pero en todo caso, qué linda época que pasamos y bueno, ¿qué les trae de recuerdos de aquella época ahora que han venido por acá a recorrer la ciudad de Atacunga un cachito nos trae muchos recuerdos más que todo, la amistad muchos amigos como tú, Milton como JJ, bastantes amigos que nos hemos hecho aquí en Atacunga me acuerdo que veníamos y nos quedábamos como que estuvimos en la casa entonces decían, vamos por acá vamos a comer por aquí, vamos por acá y todos esos recuerdos pues son muy bonitos y nunca los olvidaremos tuvimos una gira en San Felipe, en La Calera Salcedo alguien se quedó dormido en las gradas algo así, de acuerdo, claro de eso y más vamos a hablar más adelante bueno, mis queridos amigos televidentes para seguir hablando de esto y más yo les invito y les invito a ustedes también a que vean cuando con Eclipse hicimos una presentación bárbara de la música del recuerdo dicho eso vamos a disfrutar de la música y que me alcance una guitarra por favor y que me pasen un cafecito que dime, ya te regresamos eso no hace falta que me inventes las palabras no me hace falta que me digas la razón y te agradezco este tiempo que vivimos no me debes ya ninguna explicación esta noche cuando pases por mi casa ven y cuando yo la luz apagaré el silencio y el silencio se hará fue mi arteria y alma y a pesar de mi dolor lo lloraré yo no quiero llorar hasta morir pretendo que ya te olvidé yo no quiero sentir el dolor y me digo que ya te olvidé 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 yo no quiero llorar no quiero llorar y ya morir pretendo que ya te olvidé aunque se que jamás me lo podré yo no quiero llorar me estoy aferrando a ti me estoy aferrando a ti me estoy aferrando a ti No lo dudo, me estoy aferrando tanto, que te agradezco por haber existido, por haber existido, amor, me estoy aferrando a ti, no lo dudo. Y siento que empiezo a vivir en los momentos cuando estás conmigo, cuando estás conmigo. Y oye, tú, es mi culpa que te extrañe, que mis sueños me acompañes, dime tú, si este caso es reversible, para mí es imprescindible. Que te piense más que ayer, porque eres parte de mí, porque sin duda alguna, te siento parte de mí. Si pudiera amarte libre, si fuera eso posible, yo te haría mi mujer. Nos conocimos muy tarde, tal vez fue un tropiezo, la vida es así. Y nos tenemos que sostener, amarnos entre sombras, amor, amor, amor prohibido. Nos tenemos que sostener, amarnos entre sombras, amor, amor, amor prohibido. Amarnos entre sombras, amor, 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 amor prohibido. Amarnos entre sombras, amor, amor, amor prohibido. ¡Ah, no, 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 siempre es todo mi vida! Te extraño más que una y dos que te hacen Despierta y te vuelvo al amanecer Me espera otro día por vivir sin ti Y en mi cuerpo me brota diferente Gracias papá, tú Y que pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece más Pero tú era tan diferente cuando estabas tú Y que era tan diferente cuando estabas tú No hay nada que insistir de vivir sin ti Si yo estoy en espera de verte llegar El ritmo de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no volvieras y no serían tan feliz No hay nada que hacer No hay nada que la vida me parece más No hay nada que hacer gracias buenas noches que gusto que satisfacción mbproducción pone a su disposición spots publicitarios transmisión en vivo por las redes con tecnología digital set virtual producción en audio video show en vivo promocione su empresa o producto en nuestra programación musicalmente entre amigos solicite mayor información al 09 84 16 19 80 o visítenos en la calle Félix Valencia 437 y Antonia Vela tercer y cuarto piso frente al centro comercial popular El Salto en La Tatunga mbproducción visualiza sus ideas Siento que te quiero Siento que te quiero de tal manera que me vuelvo loco cuando tú te vas Siento que te amo de tal manera que me falta todo cuando tú no estás Todo fue bonito en el comienzo tu belleza tus palabras tus caricias llenas de pasión todo era mentira todo era mentira que yo era el único con otro compartías tu amor traicionera traicionera hay traicionera por qué razón te amo como un loco traicionera tu amor como veneno corre mi sangre traicionera traicionera más sufro que te extraño aunque te llame aunque te busque traicionera ay traicionera mi orgullo cuantas veces se ha caído traicionera quisiera no quererte no quiero amarte traicionera no puedo arrancarme tu cariño aunque yo quiera traicionera 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 amor siento que te quiero de tal manera que me vuelvo loco cuando tú te vas siento que te amo de tal manera que me falta todo cuando tú no estás todo fue bonito el comienzo tu belleza tus palabras tus caricias llenas de pasión todo era mentira que yo era el único como tú compartías tu amor traicionera traicionera ay traicionera traicionera porque razón te amo como loco traicionera tu amor como veneno corre mi sangre traicionera 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 no puedo arrancar no puedo arrancarme tu cariño aunque yo quiera traicionera traicionera Quisiera no quererte, no quiero amarte como traicionera No puedo romperle tu cariño aunque yo quiera Traicionera 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 ¿Cuál es tu comentario sobre esta distorsión de la música que lamentablemente se da? Y esa música poética, lírica, maravillosa Que de hecho existe pero que cada vez está siendo marginado por los mismos medios de comunicación Y prefieren el taca 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 que no se entiende nada Y la poesía Bueno no sé qué dirán pero en todo caso respeto mucho aquello pero cuál es tu posición al respecto Bueno yo creo que no estoy muy de acuerdo en ese aspecto porque Habemos muchas personas que hacemos música pero que le cantamos al amor Le cantamos, qué te puedo decir, con unos mensajes bonitos Y de pronto viene otra persona porque es de pronto de extranjero Y canta cosas así vulgares o contra la mujer No sé qué tú has escuchado los temas que hablan contra la edigrina O sea la pobre mujer Le dicen que es una loca, que no sé qué cosas Y no sé por qué Bueno son locas pero cariñosas Exacto son cariñosas Y si no fuera así igual hay que decirlo pero con cariño no Exactamente entonces Con respeto Como que no, no estoy muy de acuerdo en ese que vengan otras personas a hablar más de la mujer y de las personas En ese sentido Cristian ya que ustedes han tenido la oportunidad de estar en el viejo continente Tanto en España como en Italia Más o menos qué diferencia encuentras como público La cultura del público en cuanto a la apreciación del artista en el escenario en relación a nuestro país Mira yo te cuento que a veces los ecuatorianos son Se aprecia más a la música por los sentimientos, por lo que contiene cada canción Entonces por ejemplo que nosotros nos presentábamos incluso iban españoles A veces gente italiana a vernos un poquito porque decían Qué chévere que tocan y cantan y tienen buen significado en las canciones En comparación con las canciones que ya escuchan de otros países Como tú dices por ejemplo el reggaetón o esas cosas No tienen mucha apreciación de parte de los ecuatorianos Ya por ejemplo lo que llega un ecuatoriano se llena por ejemplo allá donde va un ecuatoriano Obvio O sea porque por medio de las letras también las canciones que han sido bien conocidas aquí en Ecuador Entonces la gente tiene Por ejemplo la canción Collar de lágrimas allá es un himno Por Dios La gente apenas escucha la canción Pero en Yaraví Exactamente Claro porque alguien salió con una exhibición que bueno que ahora ya se frena un poco Y supe que a un determinado ministerio hasta lo iban a sancionar porque unas chicas fueron a cantar medias así En el mes de educación Exacto Demasiado Ojalá en la siguiente generación mis nietas puedan disfrutar de música con sentido Y se aprecie al hombre y a la mujer en su verdadera magnitud Porque a veces A veces Roberto te cuento Porque esto ya va para ti esta pregunta Porque tú eres especialista en eso De pronto uno llega a la playa Y le ve Con una cosita así visible Que con lupa se lo va a ver Que ha sido un hilito Entonces a mí se me viene a la mente Digo Ay ¿Y cómo se verá con ropa? Se supone que es al revés Si yo le veo a una chica esbelta O no esbelta como sea Bien chévere Con un vestidito Con su atractivo por aquí Una abertura moderada Esto que lo echo Y uno dice Ay esta chica maravillosa ¿Y cómo se lo verá en bikini? Como que dejamos borrar la imaginación natural del hombre No pues incluso justo Yo pienso En mi manera Bueno mi manera personal Que a mí me atrae más una mujer Que esté solamente enseñando poquito A que enseñe mucho Claro Porque se me va el interés O sea Hay muchas mujeres Que con su vestidito Apretadito Y toda la cosa Se ven muchísimo más sexys Y llama la atención Más que una mujer Que esté solamente con un hilo Y Y hay unas Unas tapitas por ahí Claro Alguna cosita por aquí Por acá ¿Y conoces esas chicas maravillosas? Lastimosamente Sí bueno Así que por favor No traigas unas poquitas por acá La verdad es que En esta situación de la música En este mundo Pues nosotros estamos Ah eso sí Conoces absolutamente de todo E incluso pues vamos a tocar A esos sitios donde tú dijiste Que encontramos mujeres casi Somos artistas Pero vamos a trabajar Nosotros lo tomamos como trabajo Ojo no Voy a pensar que nosotros Vamos a disfrutar Nada por el estilo Pero nosotros llegamos A la situación del trabajo Y prácticamente ¿Por qué no nos vamos a hacer ¿Por qué no nos vamos a hacer Aquí los locos? Y también cuando Cuando no nos vamos a trabajar También nos vamos allá Lo que no está bien Es que eso publiquemos En las redes sociales Porque la vida privada De cada quien Es la vida privada De cada quien Para cada quien Y lastimosamente Hoy en día Se ha dado ese tipo De situaciones Que la mayoría de chicas Cumplen 12, 13, 14 años Y ya empiezan Con sus fotos Y empiezan Con sus situaciones Se tiran en la cama Semidesnudas Y que tengan un bonito día Dices Y tú ya los estás viendo Absolutamente Y dicen No puedo sacarte De mi cabeza Ay no sé Y después cantan A mí me gusta mayores Después empiezan Con que a mí me gusta mayores Y que me gusta Que me pongas así Eso Entonces mire Ese tipo de cosas O sea Lastimosamente Se está perdiendo El punto honor Tanto de las mujeres Como de los hombres Fundamentalmente ¿A qué crees Que se debe eso? Que se está perdiendo Esos valores Se están Como congelando Un poco Yo creo que es La gran libertad Que tienen las chicas Desde hoy Por ejemplo Ahora ya Las chicas De 10, 12 años Como dice Ya empiezan a salir Y no tienen El apoyo de los padres Por ejemplo Deberían ser los papás Que tendrían que ver Que no se tomen Esas fotos Ahora la libertad La libertad Que hay hoy en día Entonces yo creo Que está muy Muy libre Para hacer esas cosas De pronto Tú puedes de pronto Contribuir A que Claro Las redes sociales También son Deberían Yo creo que Las redes sociales Ponerles un alto ahí ¿Cómo se los manejan? Exactamente Si ven alguna cosa Que una menor de edad Está por ejemplo Con bikini O con alguna cosa Suspendela Bloquearle Claro Que nadie vea Claro Hay que respetar Y qué pasa Que en una ocasión Subí un video Que lo preparé Y subí a la red Y de inmediato Me mandaron un aviso Y me bloquearon Que si volvía a hacer Me eliminaban De la red Exacto Así debería ser Así Claro Para que Una chica Como tú dices Que no tenga los años Del caso Lo que es más Bajo ningún año Porque una persona De 30 años No le da derecho Para que salga De una manera Muy escandalosa Exactamente Yo creo que sí No se encantan las mujeres Yo adoro las mujeres O sea yo Obviamente Me vuelvo loco Por las mujeres Pero como tú dices Un vestido apretadito Un vestidito largo Un escote bien elegante Así bonito Claro Por eso existe O sea Y se les puede respetar Respetar más Porque se les da vuelta Lo que uno le ve A una persona así Casi se me desnuda Que hasta le tratan mal Dime cómo te viste O sea para respetarle Claro Es lamentable Pero estos problemas Que de alguna manera Se debería a futuro Y lo que es más Creo que está en las leyes De las autoridades De nuestro país Para que de alguna manera Se regule Se regule No se dice Que se prohíban Pero que se regule De la mejor manera Pero bueno Hablando de esto ¿Qué les parece Si vemos Un pequeñito de Evolucionamos Y les quiero coger así En frío Tienen 20 segundos Para que me alcance Una guitarra Y vamos a tocar Una canción al relajo Vean Evolucionamos MB Producción Evolucionamos 16 años Junto a ti MB Producción Porque primero Es lo nuestro Ahora sí Lo ofrecido Es deuda No es deuda Sino que aquí se hace Se cumple Vamos a ver ¿Qué canción se te ocurre así Al vuelo? Ay Para quitarme ese sabor De su sudor Y que me apunten En la cuenta Toda la desgracia Que dejó Vaya Anda a cantar todo Dicen Grupo Prisma Todos dijimos Desde la ciudad capital Eso Que no quieres Nada más de mí Que te fuiste Con ese infeliz ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¡Ale! Que te va a matar La decepción Que voy a vivir En el alcohol ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que te fuiste Sin decir adiós Que no dormirás En mi colchón ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que tu vida Es como un carnaval Que tarde o temprano Volverás ¿Qué importa? ¿Qué importa? Y que te quise Demasiado Y que nadie Te ha querido Como yo Así es la vida De caprichosa A veces negra A veces color rosa Así es la vida La carandosa Te pícate Pónete Súbete Baja Y a veces Te lo da Así es la vida Yeah ¡Bravísimo! ¡Bravísimo! Ahí está Así es la vida De jacarandosa Así es la vida Que te fuiste Con no sé con quién Pero la vida Continúa Y la vida Sigue, ¿no? Oye, qué chingadísimo Algo romántico Que se te ocurra Por ahí de pronto Vamos ahí Vamos ahí Por ejemplo Se terminó Venga Y esta vez Y esta vez No quiero más mentiras ¿Para qué? No quiero más fingir amor Crucemos esa línea No queda otra salida Me cansé Me cansé De amarte Y no hay solución Me cansé De amarte Y no hay solución Para todos esos enamorados ¿Ves? Eso es cuando te deja ocho días Tu mujer Es que yo no puedo vivir sin música Yo no puedo vivir sin Rosita Cajamarca Y bueno Este Cajamarca es de la época Cuando estábamos ahí Claro, yo también sabía estar Al aujo y todo eso Haciendo la joda Claro, bien chéverísimo Incluso por España Le encontramos Sí Se terminó Y esta vez No quiero más mentiras ¿Para qué? No quiero estar Pingiendo amor Crucemos esa línea No queda otra salida Me cansé De amarte Y no hay solución Y no hay solución La vida fue Cambiándome No siento tus caricias Como ayer Aquí no hay Otra mujer Y hoy te estoy dejando Hoy solo caminando Me cansé Me cansé De amarte Y no hay solución Me cansé De amarte Y no hay solución Y no hay solución Felicidad Guardemos el recuerdo Hasta la eternidad No quiero estar Contigo 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 No me preguntes No me preguntes Sé Sé De amarte Y no hay solución Y no hay solución Gracias Muy gentiles muy amables Bueno y ahora sí Cuéntame una anécdota que hayas tenido dentro de esta onda La parándula Te cuento una anécdota que me pasó aquí en la Tacunga. Igual me trajo, claro, en las giras que venimos por acá, nos presentamos aquí en la Tacunga, y recuerdo que estaba de noche, y lo que pasa es que me habían puesto en la parte de atrás un amplificador de guitarra, y yo toco la guitarra, ¿no es cierto? Entonces estaba tocando aquí, era en el Coliseo, y me han puesto el amplificador más pequeñito. Entonces, como estaban apagando las luces y empezaron a botar humo, me voy para atrás, y mira, no veo, y me doy una mortal para abajo, y caigo abajo del escenario, ¿verdad? Con todo de guitarra. Y el único que me haya visto fue el capitán John Romero, que me dice, ¿qué pasó contigo? Dice, loco, te caíste desde arriba. ¿Qué te pasó? Le digo, es que me habían puesto, le digo, atrás de una vista, me han puesto atrás un amplificador de guitarra, y al rato que me voy para atrás, me doy una mortal para abajo, y la gente no se dio ni cuenta, ¿verdad? Y solo mi hermano decía, ¿qué pasaría con mi hermano? ¿Qué pasó con la guitarra? Y después yo vuelvo a subir como que nada con la guitarra. Digo, vengo cayendo, mérdida. ¿Qué? 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 ¿Qué vas a hacer? Te voy a decirle a John, pero John, ¿te diste cuenta? No lloré. Exacto, claro. Eso, claro, o sea, de la vergüenza, no, no podía hacer nada, de la vergüenza ni sentí, o sea, te juro, me bajé abajo y por las mismas me subí las gradas, cogí la guitarra, le volví a conectar y seguía tocando. O sea, solo faltaba que la gente diga, ¡Uy, se vale, viste, se cayó de cabeza! Se cayó, era una de parte del show, la mortal. Tú digas, si gusta, que repita. Exacto. En cámara lenta. En cámara lenta. Lo bueno es que la gente no se dio cuenta, te juro, porque estaba apagada la luz, entonces la gente no se dio ni cuenta. Solo, ya te digo, el capitán que estaba al lado, entonces me dice, ¿qué te pasó a ti? Te diste los mortales, ahí le cuento, y me han puesto un amplificador atrás como una trampa. Entonces ya no fue mi culpa, le digo, me caí. Yo creo que eso debe haberte puesto justamente el grupo la trampa. Capaz. Porque también andábamos tocando con ellos, ¿no? ¿Cómo es con Jorge? Jorge Vega. Jorge Vega. Claro, con la trampa también andábamos llenando el coliseo aquí. Sí, la verdad que no. Y ellos cantaban esa canción que dice, ¿cómo es? Tontam, como quieres. Exacto. Claro, no, pues épocas tremendas. Y bueno, ahora sí vamos contigo, Cristian. Cuéntame una anécdota a sí mismo. A ver, una anécdota de la que me ha pasado. O sea, hemos tenido varias anécdotas, casi en todas las presentaciones tenemos anécdotas. Por ejemplo, a veces se confunden con mi hermano, porque a veces yo toco la guitarra eléctrica, entonces a veces, por ejemplo, ya me piden un autógrafo. No me digas que cuando era enamorada nomás, saliste por error. No, no, nada. No, a veces sí. O sea, por ejemplo, a veces vienen las chicas y me piden un autógrafo, le piden un autógrafo a mi hermano, y después vienen y me dicen, no es que tenemos que vernos, por ejemplo, con un tatuaje para diferenciarnos. Por ejemplo, a veces me piden un autógrafo y después otra vez me piden a mí. Digo, pero yo ya les di. Dicen, no, entonces es el hermano gemelo. Y después, me acuerdo, en una presentación se estuvieron chicas a que nos abrazara los dos diciendo que somos igualitos y que como no sabían a cuál le habían pedido el autógrafo, querían que les demos un beso a cada uno. O sea, de los dos gemelos. Entonces, siempre son anécdotas que, por ser gemelos, nos pasan a veces. Me deja volando la imaginación. No sé, no sé. Pero bueno, ahí está, son anécdotas. Roberto. Bueno. Una anécdota que me ha pasado con la música. Bueno, pues cuando estuvimos... Cuando te caíste ahí con la batería y todo. No, eso no me pasó. Pero no tuvieron las esperanzas. No, todavía, todavía no me ha pasado. O sea, sí ha habido ocasiones en las cuales a veces está mal puesta alguna tabla por ahí, alguna cosa y uno se tropieza o cierta vez que me tropecé con un cable y casi me voy con el público. Pero una anécdota chévere que me parece a mí fue cuando estuvimos en España y estuvimos por el Parque de las Ardillas y alguien nos reconoció por ahí y nos dio una guitarra. Entonces, nosotros les cantamos y empezamos a cantar justo a esas dos personas que nos dieron la guitarrita y cosas así. Y cuando yo me di cuenta ahí había más de 20 personas rodeándonos. Y un montón de euros en el piso. Euros. Aparte de euros, las litronas también ahí. ¿Y qué es eso? Salimos chumados. Las cervezas. Las cervezas. Litronas. Y toda la gente pues justo dándoles un poco de música nacional, un poco de musiquita del recuerdo y de todo un poco. Súper agradecidos de esos ecuatorianos. Ah, qué chévere. O sea, para mí fue una anécdota súper chévere que pasamos con el grupo. Y justo simplemente nos fuimos a caminar, estuvimos por ahí. Alguien dijo, vean ustedes no son los primos, ustedes no tocaron ayer. Dijimos, sí, me pueden regalar una canción. Sí, te dijimos, pero acá no podemos. O sea, alguien vino a traer una guitarra y eran dos personas. Sí, después de esas dos personas se convirtieron en 20. Empezó a llegar la gente. Se llamaban por teléfono y decían, están aquí los prismas, baja, bájale, bájale al parque. Sí, sí, fue algo súper chévere. Y bajaban todo el mundo. Y como tú dices también, o sea, la gente muy generosa dijeron, dale los euros, ya te vas para los cafecitos. Claro. No, pues es que, es que mira, hacer de pronto en otro país cantar la música ecuatoriana. Exacto. Mira, yo siempre he escuchado esto y hemos escuchado, ¿verdad? Que cuando estamos fuera del país, que ahí amamos más a nuestra música. Mira, se me escapa en este instante quién es el autor y compositor de Lambarillas. Yo les cuento en honor a la verdad. Como yo siempre digo, la honestidad es para mí. Yo estaba en un hotel en Panamá y cuando salgo al lobby, porque nos pasaba viendo la jurgoneta para llevarnos a Colón, porque yo fui a, se pidieron trabajo. Y cuando estaba esperando y un loco en el piano empieza a sonar. Ya. Ya. Ah, chévere. Oye, se me cayó el alma al piso. Oye, en verdad que a uno le pone así. Así, sí, sí. Así, o sea, ya me imagino un loco en España que de pronto le tocas cualquier ritmo ecuatoriano. Sí, sí. Le da ganas de venir a patazo, pues. Sí, sí. Claro. Hago tremendo. Y de ahí de anécdotas, ve, con el Jota hemos compartido y cosas y más. Una anécdota que tenemos, pero que es para Ripley. A ver, a ver. Que cuente, que cuente, que cuente. Que cuente, que cuente, que cuente. Una, en pleno yate, hermano, cruzando de la una isla a la otra isla. Me equivoco de baño, hermano. Pero esa les dejamos para el final. Te cuento esta otra. Nos vamos de marco musical de los terrícolas. Unimos con unos panas de los búfalos de aquí. ¿Qué son, colegas? Entonces, nos unimos y nos vamos a Riobamba, a la plaza de toros de Ábalos. Y, bueno, nosotros ahí, como se dice popularmente, parroquianamente, ahí nosotros así hechos, los misteriosos. Cuando ellos llegan, ¿no? Y dicen, oye, vale, chamos, venga pa' acá. Estos son mi banda. Y nos presentan así, ¿no? Venga, vamos ahí. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Y empiezan las chicas a venir por autógrafos. Y ellos dicen, vayan de ver unos autógrafos. Y ahora nos miramos así, ¿no? Con René en el bajo, con Giovanni en la guitarra de punteo. En la batería estaba Zapata, Fabricio. Fabricio Zapata y en el piano estaba Freddy Quimbita, de aquí. Nosotros hicimos la banda de los cerícolas para estos espectáculos. Y de pronto, ¿y ahora qué hacemos? No, ponte pilas. Salimos y ahí sí. Estás. ¿Cómo te llama? Chama. Oye, chamo, vente, vale, dale un autógrafo, vale, vente pa' acá. Y tú, oye, vale, chamo, vale, vale, chamo. Oye. Y nos pasamos de venezolanos, hermano, y de joda, y da, y dale. No, son cosas maravillosas. Bueno, mis queridos amigos, para continuar con esto y más, vamos a escucharles a Prisma. Y cómo cantan algo extraordinario. Regresamos de inmediato. M.B. Producción. 16 años en la formación, producción, promoción y difusión musical. Aprende a cantar tus canciones favoritas bajo normas de bioseguridad. Y haz tu sueño realidad. Niños, jóvenes y adultos avalizan nuestro trabajo. Clases de canto de lunes a domingo. Horarios a elegir. Estamos en La Tacunga. Calle Félix Valencia 437 y Antoña Vela. Tercer y Cuarto Piso. Frente al Centro Comercial Popular El Salto. Más información al 09 84 16 19 80. Registrados en el portal Compras Públicas y SRI. ¡Les esperamos! Disfruta de los videos de nuestros intérpretes en www.miltonviera.com y en las redes sociales. M.B. Producción. Porque primero es lo nuestro. Miren si en esta vida nos dieran otra oportunidad Miren si se pudiera parar el tiempo y volverlo atrás Miren si se pudiera con la experiencia recomenzar Miren si se pudiera borrar las cosas que hicimos mal ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? Yo correría a buscar a la que fue mi amada Y borraría con besos las penas que me daba Y haría tan solo lo que ella quisiera Sería más bueno para que ella me adorara Yo voltearía el mundo que de ella me separa Y borraría la mano que de ella me recudara Yo nunca tendría amores como otra Tan solo con ella, ella nunca me engañaba Miren si en esta vida nos dieran otra oportunidad Miren si se pudiera parar el tiempo y volverlo atrás Miren si se pudiera con la experiencia recomenzar Miren si se pudiera borrar las cosas que hicimos mal ¿Usted qué haría? 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 Yo voltearía el mundo que de ella me separa Y borraría la mano que de ella me recudara Yo nunca tendría amores como otra Tan solo con ella, ella nunca me engañaba Que solo los bellos momentos recuerde Las noches aquellas que mis besos palpitaba Sueños y sueños, el tiempo no vuelve Ya nunca tendría el hijo que aquel que yo soñaba Nunca, ya, nunca, el tiempo no vuelve Yo tuve la culpa que una tarde me dejara Sueños y sueños, el tiempo no vuelve Ya nunca tendría el hijo que aquel que yo soñaba Nunca, ya, nunca, el tiempo no vuelve Yo tuve la culpa que una tarde me dejara Sueños y sueños, el tiempo no vuelve ¡Bismap! Estoy bien Estoy bien Estoy bien MB Producción Pone a su disposición spots publicitarios Transmisión en vivo por las redes con tecnología digital Set virtual Producción en audio y video Show en vivo Promocione su empresa o producto En nuestra programación musicalmente entre amigos Solicite mayor información al 09 84 16 19 80 O visítenos en la calle Félix Valencia 437 y Antonio Vela 3 y 4 piso Frente al Centro Comercial Popular El Salto en La Tatunga MB Producción Visualiza sus ideas ¡Gracias! Félix Saber lo mucho que me quieres Tanto que a veces me pregunto ¿Por qué así? Si no conoces de mí Solo palabras ¿Cómo has podido enamorarte así? Yo no quisiera Que esta hermosa fantasía Te haga sufrir Cuando me tenga que marchar Tú y yo llevamos Caminos diferentes Pero en el alma La misma dirección Te llamaré Y tú vendrás Aunque el destino se resista Me encontrarás Siempre te voy a querer Como si fueras la luz Que estalla dentro de mí Cuando te nombro a mí Siempre te voy a querer No somos dos, somos más Somos una multitud Cuando te salgo a buscar A veces pienso en el milagro Yo te agradezco en el milagro Aunque el destino se resista Aunque el destino se resista Aunque el destino se resista Me encontrarás Cuando te salgo a buscar La, 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 la 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 producción, 16 años en la formación, producción, promoción y difusión musical. Aprende a cantar tus canciones favoritas bajo normas de bioseguridad. Y haz tu sueño realidad. Niños, jóvenes y adultos avalizan nuestro trabajo. Clases de canto de lunes a domingo, horarios a elegir. Estamos en La Tacunga, calle Félix Valencia 437 y Antoña Vela, tercer y cuarto piso, frente al Centro Comercial Popular del Salto. Más información al 09 84 16 19 80. Registrados en el portal Compras Públicas y SRI. Les esperamos. Disfruta de los videos de nuestros intérpretes en www.miltonviera.com y en las redes sociales. En medio de producción, porque primero es lo nuestro. Bueno, ahora sí, pregúntalo. Primeramente, te felicito, hermano. Muy bien, muy profesionalmente han hecho todos estos trabajos. Aquí estaba viendo con los terrícolas que tú nos contabas. Ah, sí, justamente aquí está. Estamos ahí con René, aquí está Fabricio Zapata, aquí estoy yo y aquí están los dos terrícolas. Acá en el escenario, la Plaza de Toros, a full, o sea, una cosa bárbara. Pues algo real, no hace falta echar cuento, como se dice popularmente. Y bueno, ¿alguna pregunta al respecto o lo que quieran? Claro que sí, veo que dice Milton Viera en todo lado. ¿Quién es el joven? ¿Quién es el señor? Ese noco no vino. No, felicitaciones. No, súper chévere. Aquí están los padres. Felicidades, felicidades. Aquí está Eclipse, una producción maravillosa que hicimos, varias que tenemos acá, otra más, no importa que no estés, y una infinidad de cosas, canciones hermosas, preciosas que lo hicimos y obviamente eso no va a morir porque de seguro vamos a volver a reagrupar y vamos a salir con ese boom y volver a compartir el escenario con ustedes. Claro que sí, sería un honor para nosotros hacer. Pero también está Eduardo Zurita, un gran pianista. Ah, sí. Eduardo Zurita, él cuando en mi época que también estaba en la directiva nacional, él era el presidente de la Federación Nacional de Artistas Profesionales del Ecuador. Y en estos encuentros de la música nacional inédita, que apoyábamos a la creación de la música nacional inédita, obviamente él fue nuestro invitado y él aporta con su piano extraordinario, que era único, y es único. Sí, ahora sí. Exacto, lindísimo. Muy bueno, le suena, excelente músico. Y ahí está una canción lindísima y obviamente tenemos una linda amistad, él ahora está haciendo otra actividad, está ahí afuera de la Federación, pero seguimos siempre en contacto porque estamos unidos por la música. Qué bueno, también estamos viendo que estás apoyando bastante a la comunidad de los niños, también vemos que te apoya bastante. Y mira, aquí está justamente qué nota, nos apadrinó, es la primera producción que hizo MB Productions en el primer año de preparación. Y parece que yo sí le he visto a Yanquita. Este niño, es el niño, ¿verdad? Pero ustedes me están aquí preguntando porque ustedes como que no quieren tocar, ¿verdad? Sí, claro que sí, parece que estamos aquí. Ay, no, es que de pronto me están aquí que preguntan. No, sí, es que tenemos bastantes. Yo sí dije. Muchas preguntas aquí, están interesantes, están interesantes. Aquí estamos en una partecita de la galería de lo que es. Y obviamente hay gratísimos recuerdos y una infinidad de cosas que hemos hecho. Mira, aquí está Juanito Poro Año, entró antes de cinco años. ¿Dónde estabas cuando yo era de este pueblo? Claro, y ahora es un adolescente de catorce años y canta maravillosa. Y van a haber muchas novedades. Excelente. Bueno, de eso y más, ahora sí, no se me salvan. Claro que sí. Nos vamos al escenario mayor y ahora sí, mis queridos amigos televidentes, van a ver cómo tocan los instrumentos y cómo cantan una maravilla prisma. MB Productions pone a su disposición spots publicitarios. Transmisión en vivo por las redes con tecnología digital. Set virtual, producción en audio-video, show en vivo. Promocione su empresa o producto en nuestra programación Musicalmente Entre Amigos. Solicite mayor información al 09 84 16 19 80 o visítenos en la calle Félix Valencia 437 y Antoña Vela 3 y 4 piso frente al Centro Comercial Popular El Salto en La Tatunga. MP Producción, visualiza sus ideas. Música Sabes mejor que nadie que me fallaste Música Lo que prometiste se te olvidó Música Sabes a ciencia cierta que me engañaste Música Aunque nadie te amaba igual que yo Música Lleno estoy de razones a despreciarte Música Sin embargo quiero que seas feliz Música Que allá en el otro mundo En vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me vuelve a mí Música Música Ya en el otro mundo En vez de infierno encuentres gloria Que una nube de tu memoria me vuelve a mí Música Música Dile a quien te pregunte que no te quise Música Dile que te engañaba que fui loco Música Échame a mí la culpa de lo que pase Música Música Cúbrete tú la espalda con mi dolor Música Y allá en el otro mundo En vez de infierno encuentres gloria Que una nube de tu memoria me vuelve a mí Música Y allá en el otro mundo En vez de infierno encuentres gloria Que una nube de tu memoria me vuelve a mí Música Música Y allá en el otro mundo Que una nube de tu memoria me vuelve a mí Música Música MB Producción 16 años en la formación Producción, promoción y difusión musical Aprende a cantar tus canciones favoritas Bajo normas de bioseguridad Y haz tu sueño realidad Niños, jóvenes y adultos Avalizan nuestro trabajo Clases de canto de lunes a domingo Horarios a elegir Estamos en La Tacunga Calle Félix Valencia 437 Y Antoña Vela Tercer y cuarto piso Frente al Centro Comercial Popular El Salto Más información al 09 84 16 19 80 Registrados en el portal Compras Públicas y SRI Les esperamos Música Y en las redes sociales En medio de producción Porque primero es lo nuestro Música 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 Tengo mil razones para hacerte muy feliz Tengo ilusiones que quisiera compartir Mi triste soledad en el pasado se perdió Y hoy la esperanza y la alegría vive en mí Desde que llegaste un día empecé a vivir En tus lindos ojos descubrí el más puro amor Desde que llegaste un día empecé a vivir En tus lindos ojos descubrí el más puro amor Música Música Te extraño por las noches cuando no estás junto a mí Te amo y te deseo no lo puedo evitar Quisiera detener Quisiera detener el tiempo cuando estás aquí Pero eso es imposible sin embargo soy feliz Soy feliz Junto a ti Soy feliz Junto a ti Te acuerdas de mí Te acuerdas de mí Yo soy el que ayer se marchó Sin pensar Que sin ti no existe el verbo amar Te acuerdas de mí Te acuerdas de mí El tiempo lo pudo borrar Este amor Que nació junto al mar y bajo el sol Ven niña ven Abrázame No sabes cuánto te extrañé Te acuerdas de mí De aquellas mañanas de sol Junto al mar Fue un verano que nunca he de olvidar Ven niña ven Abrázame 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 No sabes cuánto te extrañé Te acuerdas de mí El tiempo lo pudo borrar Este amor Este amor Que nació junto al mar y bajo el sol La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Promesas son promesas No quieras olvidarlo Promesas que aquel día Me dijiste llorando Promesas son promesas Que te borran por tu sangre Con vos todas las cosas Que a ti queremos amar Promesas darme amor Y ser el cielo de mi lugar Ser esa paleta que yo siempre Me separaría Ser golondrón al mar Sé que él siempre ha tenido volverá Cuantos poemas, cuánto amor Amanecían con el sol Tú prometiste amor Tú prometiste Promesas son promesas No quieras olvidarlo Promesas que aquel día Me dijiste llorando Promesas son promesas Que te borran con tus años Como todas las cosas Que a ti queremos amar Que me diste darme paz Que seré mi amigo La mitad de mí Cuantas caricias Tengo Que te borran con tus pies Y seguiré el camino Que no igual Que no te debiendo de amar Tanto amor En contra fiel Y sin promesas Te amaré Te prometiste amor Te prometiste Te prometiste Hola amigos televidentes Bienvenidos a este su segmento Hablemos de lo importante Soy Carolina Ortiz Y hoy vamos a tratar En el tema que nos quedamos La otra semana Sobre la música Que es una forma De expresar nuestras emociones A través de lo cual Nuestra autoestima Se fortalece También se desarrollan Muchas funciones cognitivas Por eso Hoy vamos a enfocarnos En el tema Sobre los beneficios De tocar un instrumento musical Sobre todo Para nuestros hijos e hijas Hoy en la actualidad Sabemos mucho Sobre los beneficios De tocar un instrumento musical Desde la infancia Desde que ellos Comienzan En este proceso De aprendizaje Desde el desarrollo En el área cerebral También También sus funciones auditivas Se agudizan Pueden ellos Tener algunas Destrezas de expresión Y sobre todo Y algo muy importante Les ayuda En el desarrollo De su personalidad Por eso Hoy vamos a ver Cuáles son estos beneficios En específico Primero Nos ayuda En el bienestar emocional Aquí Nuestros hijos y hijas Cuando comienzan A jugar Con un instrumento musical Cuando son muy pequeños Luego ya aprenden A tocar ese instrumento musical Ellos Pueden fortalecer Su bienestar emocional Porque ellos Liberan Mucha de esa energía Que tienen Y ellos Se pueden sentir Bien consigo mismos Por eso Esto es muy importante Para nuestros hijos e hijas Ya que Les ayuda A que Cuando sientan frustración O no puedan expresar Sus sentimientos De una forma sana Que hagamos Un instrumento valioso A la música Ya que Puede comunicar También Les ayuda En las habilidades Cognitivas No sé si ustedes Han percatado Cuando un niño O una niña Toca un instrumento musical Ellos tienen Mejor concentración También tienen Mejores habilidades Para poder Solucionar los problemas Ya que esto Va dirigido Hacia las destrezas Del área cerebral Y sobre todo Les ayuda A desarrollar Un pensamiento Lógico Y crítico También Les ayuda En las habilidades Sociales Debido a que Su autoestima Se fortalece Y ellos Pierden el miedo A poder Socializar Con sus iguales O también Tienen destrezas Ya Para poder Socializar Con su entorno Asimismo Les ayuda En la creatividad No sé Si ustedes Han visto A sus hijos Y a hijas Cuando Crean Una melodía Cuando Cogen un tarro Lo viran Y lo hacen Como un tambor O cogen Un pito Del cumpleaños Pasado O están Aprendiendo A tocar Un instrumento Musical Piano Guitarra O cualquiera Sea Comienzan A tener Ese chispazo Que les ayuda En el fortalecimiento De su desarrollo Cerebral Asimismo Les ayudan En la paciencia Que difícil Que es Nosotros Como padres Poder Transmitir Ese don De la paciencia A nuestros hijos E hijas Pero ellos Cuando se Comienzan A fijar Cual es El patrón De aprendizaje De la música Ellos comienzan A fortalecer Esa habilidad De la paciencia Y comienzan A desarrollar Ciertos ejercicios Para tocar Un instrumento Musical Y ellos Van a entender De que se Necesita Tiempo Para que Su melodía Suene Como ellos Quieren Que suene También Les ayuda En las habilidades Motoras Gruesas Y finas Para golpear Un tambor Con ritmo O para colocar Una nota musical Adecuada En el piano O para rasgar Las cuerdas De una guitarra Se necesita Un gran ejercicio Motor Grueso Y fino Y sobre todo Una coordinación De las extremidades De control De los músculos Y del movimiento Por eso Les ayuda Ahora En la actualidad Se está utilizando Mucho en el campo Terapéutico Y asimismo En el aprendizaje Permanente Cuando nuestros Niños Y niñas Ya dominan Un instrumento musical Ellos Tienen una gran Sensación De querer aprender A tocar más Instrumentos musicales A poder cantar A poder crear Una canción Y esto Les ayudará Mucho En el mecanismo De un aprendizaje Permanente Y sobre todo En su desarrollo Integral En todas Las áreas De su vida Por eso Le pedimos A ustedes Los padres Que puedan Darles ese regalo Escuchen Primero Que desean Hacer en estas Vacaciones Tal vez Aprender a tocar Un instrumento musical A cantar A bailar A jugar Fútbol Y luego Guiémonos Sabiendo todos Los beneficios Que trae esto Así que Chachife Les invita Que ustedes Prioricen Lo importante Sobre lo urgente Y nos estaremos Viendo en un próximo Programa Que Dios les bendiga Adiós Estamos de regreso Mis queridos Amigos televidentes ¿Qué les pareció Esa canción Y esas canciones De Prisma Verdaderamente Algo espectacular Algo espectacular Gracias Bueno Vamos a hablar Más profundamente Sobre los temas Y más Para encontrarle Más sentido A lo que se está haciendo ¿Verdad? Pero Hablemos De ¿Cuáles son Los proyectos Que tiene Ahorita La agrupación Obviamente Porque La competencia Es tenaz Y más que todo Es muy desleal Por lo tanto Hay que estar Como se dice Muy actualizado Exactamente Presentando siempre Un buen repertorio Un buen show Exacto Todo eso ¿Qué es lo que tienen ¿Qué es lo que se viene por delante? Sí, miren Nosotros estamos ya Con el sexto Trabajo sidigrático Tenemos un nuevo tema Que se llama ¿Usted qué haría? Que le estamos ya Promocionándole Que hemos venido justamente A escuchar Este tema Es muy bonito Porque le habla De ¿Usted qué haría? Si es que Por ejemplo Si es que Fuera Esa canción es de Diego Verdad Exactamente ¿Usted qué haría? Y tiene un bonito ritmo Y tiene un buen mensaje Entonces Estamos promocionándole Ese tema Le grabamos Para producciones Audio digital 2000 records De los Estados Unidos Pues viene con un sello Discoráfico internacional Les gusta bastantísimo También por allá Se vende bastante el disco Y muy pronto Ya está el video Le vamos a grabar el video Entonces estamos con ese nuevo proyecto Bueno Les comento Que justamente Como ya Como ustedes pueden ver El edificio Como es de una empresa MB Producción Justamente estamos ya Trabajando Con lo que es En el asunto audiovisual Con libreto Con guion Y todo lo demás Por lo tanto Si es que ustedes Van a hacer el video Y si nosotros Confían En los profesionales Que están Manejando todo esto Porque ojo Yo no soy el todólogo Pues no Yo hago mis partes Y aquí hay gente Muy importante Muy profesional Que sabe la materia Y por lo tanto Ya saben Estamos aquí a la orden Para hacerle Con coleóptero Y todo Ya chévere Muy bien Chéverísimo ¿Qué es lo que Más ha Impactado De este tema De este CD Que es ¿Usted qué haría? ¿Qué es lo que más le ha gustado? Aparte obviamente Del tema Que lleva el nombre Sí, lo que más ha impactado Es lo que nosotros O sea, nos gusta tocar Totalmente en vivo No secuenciamos Absolutamente en nada Entonces la gente Ha asistido a los shows Es a vernos Porque han dicho Oye, los prismas Son pocos de los grupos Que no secuencian Tocamos totalmente en vivo Y les gusta ver ¿Sabes que yo me fui A un X A un determinado lugar Y a una X agrupación Le vi Una banda de pueblo Que se dice Música popular Secuenciando Haciendo playbag Hermano Ni siquiera secuenciado Estaba haciendo playbag O sea, los trompetistas Los saxofonistas Obvio que es una estafa Es una estafa Es una estafa Estafa al público Y eso es lamentable Y mira El público Puede ser ignorante ¿No? De cómo se maneja El interior Pero yo creo que está En nosotros En nuestra esencia Es decir No, pues Yo si toco Canto mal ¿Me preparo? Y si lo hago Medianamente Bueno, esa es mi capacidad Por lo tanto Muchas gracias Pero no engaño Claro Uno como músico También debe sentirse bien Con uno mismo Claro Tocando y cantando Uno mismo Pues en ese sentido ¿Cómo te ganas El aplauso del público Justo preparándote Tanto en los repasos Preparándote Tú mismo Bueno, hoy en día Justo la tecnología Bueno, con Eclipse Los repasos Les llamábamos reposo Ya No malentendían Llegaban a descansar Los muchachos Sigue, sigue Hay muchísimas cosas Por ejemplo Hay gente que se ayuda ahora Con el YouTube Que se ayuda con muchísimas situaciones Y puede prepararse Y justo lo que tú estás comentando Pues qué pena O sea Y sí existe Lastimosamente Existe lastimosamente Y se ha visto también En las redes sociales De artistas De élite A nivel mundial Cómo les han detectado Claro Y yo Personal Si me pasara eso Cosa que gracias a Dios Nunca lo he hecho Ni lo haré Prefiero que me salga un gallo Que me desafine Que me vaya de ritmo Que me critiquen Antes que yo salga Eche loco Claro A que se repite el disco Mientras tú estás cantando Claro, imagínate No se paren Es algo bárbaro Yo no volvería a subir Jamás al escenario Pero continuemos Con lo que estaba yendo A responder ¿Qué le ha gustado más A la gente del disco? Lo que le ha gustado Por ejemplo Tenemos tres temas inéditos también Y aparte de lo que hacemos Todo lo que está en el show Está todo en el disco Entonces la gente dice Oye, qué chévere Lo mismo que tocan en el disco Hacen igual en vivo En los shows Entonces les gusta Y siempre compran los discos Es obvio En el estudio estuve yo tocando Por lo tanto Ahora estoy en el show en vivo Hacemos lo mismo Exactamente Y suena igualito Entonces siempre hacemos Un show así espectacular Que la gente queda satisfecha Sale contenta de los shows Y nos van a llamar así Tres, cuatro veces Al mismo evento Por ejemplo Hemos estado en Caluma Ya cinco veces consecutivas Entonces es porque La gente queda bien contenta De los shows nuestros O sea, se ve que tienen Llega amarrado Sí Llega amarrado Al público Porque la gente La gente queda bien contenta Y nos vuelven a llamar Eso es importante Sí Hablo hecho en vivo Conversemos con Roberto Mira Roberto Ahora ¿Cómo están ustedes promocionando? O sea, socializando A la agrupación Y estos nuevos temas Obviamente los videos Dicen que ya se vienen Muy pronto Pero ¿A qué medios más Están recurriendo Para dar a conocer Todas las debilidades de ustedes? Mira, justo En esta situación Bueno pues Estamos acudiendo A los amigos Más que nada Porque como tú sabes Pues es un poquito complicado Tratar de promocionar Un CD O una canción La cual tú acabas de sacar Por el hecho de que Muchos medios No existe el apoyo De muchos medios Entonces por mi parte O sea, muchísimas gracias De estar aquí Musicalmente Entre amigos Pues estamos haciéndolo De esta manera Con amigos Redes sociales Y más que nada En las presentaciones En las presentaciones Y gracias a Dios Pues nos está yendo bien Tanto que Los mismos canales De televisión Nos invitan Entonces tú sabes Que para llegar A un canal de televisión Tienes que tener Trayectoria Y rogar Y que les guste el tema Y esperar un tiempo Entonces hemos llegado Gracias a Dios Y gracias al sacrificio Y gracias a la humildad Que nos caracteriza A que por ejemplo Canal 4 Diga Muchachos están libres El día viernes Pueden venir Nosotros enseguida Obvio Hay que aprovechar al máximo Igual O sea, estamos Gracias a Dios En TVC Estamos Telecentro Gama TV Entonces Gracias a eso Pues estamos tratando De salir adelante Se nos están abriendo Muchísimas puertas Es espectacular Bueno ¿Cuáles son tus ¿Cómo se diría? El número de teléfono En qué red No más Ya sabemos Pero dilo tú Por favor Que los amigos Servidentes vean Y además en el pie De la pantalla Están viendo constantemente Durante los videos Y más Donde lo pueden localizar Y a qué número Obviamente lo pueden llamar Pero dilo Sí, nos pueden llamar 0998 785 352 Nos pueden ver también Los videos en YouTube Como Grupo Prisma Ecuador El único grupo Prisma en Ecuador Y tenemos en Facebook Prisma Prisma Tenemos también En YouTube También tenemos Conciertos en vivo Solo pueden poner Concierto en vivo El Grupo Prisma Y salen todos los conciertos en vivo Ahí está amigos Servidentes Vayan a las redes sociales Y vean Prisma 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 original En vivo Exacto En YouTube Bueno Vamos a disfrutar Nuevamente de Estas canciones maravillosas De Prisma Y regresamos Para que Nos de ya su Mensaje final De estos Jóvenes que Verdaderamente Tocan y cantan Algo extraordinario Y yo en lo personal Me siento tan emocionado Que por Dios santo Capaz de quitarte la guitarra Y meterme ahí Y usted quería Como semejante músico Como tú también Estamos muy contentos De hace muchos años Mano a mano En el escenario Por supuesto Yo lo he dejado ahí Y alcánzame la guitarra Por favor Yo no me voy a quedar Citar Para que No sea solo Es más Para que Aquí soy yo Vaya ahí Se murió mi papá Se murió mi mamá Yo con mi hermano Quedamos huérfanos ¿No habían oído esta canción? No Primera vez Pero está muy bonito Se murió mi papá Se murió mi mamá Yo con mi hermano Comimos platano ¿No hubo oído tampoco? Tampoco No, pero están conectados Con la nueva onda Exactamente No, así está muy bien la canción Sí, chévere Ahora esto Ponle distorsión Haz de rock Claro Pero clásico Otro nivel Refinado Otro nivel No, una canción que me acuerdo Por ejemplo Dice como ese Chalasistencia ¿Dónde está? Hazme acuerdo de una canción Ay, ay, ay Una canción de Que dice así Verás Y verás lo que dice Los botones De la blusa Que tú usabas Y algo confusa Desabotonabas Y de poco a poco Me dejabas Ver En medio de todo Un poco de ti Todo es amor Y amantes se ven Y las ropas todas Por el suelo están Brazos que se abrazan Bocas que murmuran Palabras de amor En cuanto se procura Una canción erótica Así la estamos escuchando Sí ¿Habías oído esa canción? No Es de Roberto Carlos Se llama Los botones de la blusa Y me acordé ahorita No sé por qué Porque a esas cosas Yo no le entro Y volvemos para la parte final Y su mensaje final De estos directos amigos De Prisma Que vienen desde la capital Regresamos Hoy me arrepiento De verdad Después que te hice Tanto mal Pero si me has de perdonar Dame esperanzas De volver De volver a estar contigo Como quisiera verte ahora Para decirte Lo que siento Me hace feliz Saber lo mucho Que me quieres Tanto que a veces Me pregunto Por qué así Si no conoces De mí Solo palabras Como has podido Enamorarte Así Siempre te voy a querer Como si fueras Como si fueras la luz Como si fueras la luz Que estalla dentro de mí Cuando te nombra Promesas son promesas Promesas son promesas No quieras olvidarlo Promesas que aquel día Me dijiste llorando Mi destino es como el viento Que no sabe Que no sabe a dónde va Yo quisiera encontrar Un amigo Un amigo de verdad Pero pienso que Si estoy caliente Y que el pasado No volverá Con el viento Llevo cantando Soy de mí Dice que te quiero Y que el chiste No puedo dejar De pensarte De mi corazón No quiero sacarte Muchas veces Cuando estabas conmigo Te miraba Y sentía Que eras mi amigo Pero llegaba el momento En que tenía que irme Con el corazón triste Me quedaba callado Sin remedio Y con llanto Me quedaba pensando Que tengo que verte Pensando Pensando que me tengas que ver Como amigo Pero no puedo hacer nada Porque lo nuestro Porque lo nuestro es un amor prohibido Te extraño Te extraño Necesito que estés conmigo Tengo cosas que decirte Y no las puedo soportar Y no las puedo soportar Pero déjame decirte Y no las puedo soportar Y no las puedo soportar Y no las puedo soportar No las puedo soportar Y 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 no las puedo soportar Pero llegaba el momento En que tenía que irme Con el corazón triste Me quedaba callado M.B. Producción pone a su disposición spots publicitarios transmisión en vivo por las redes con tecnología digital set virtual, producción en audio video, show en vivo promocione su empresa o producto en nuestra programación musicalmente entre amigos solicite mayor información al 09 84 16 19 80 o visítenos en la calle Félix Valencia, 437 y Antonio Vela, tercer y cuarto piso, frente al Centro Comercial Popular El Salto en La Tatunga M.B. Producción visualiza sus ideas y como sufro al recordar que me quisiste hasta el final y sin embargo me alejaste de este momento que mi vida estiró quisiera verte una vez más para decirte la verdad y si perdonas mi maldad yo sé que aún puedo lograr tengo mi felicidad y sin embargo como quisiera verte ahora para decirte lo que siento que sin tu amor me estoy muriendo y en tu recuerdo me sostengo Decirte que te necesito Que quiero regresar contigo Que mi alma ya no encuentra alivio Ay, como sufro al recordar Hoy me arrepiento, ¿verdad? Después que te hice tanto mal Pero si me has de perdonar Dame esperanzas de volver De volver a estar contigo Sé que es difícil para ti Poner de nuevo mi querer Si tú lo aceptas otra vez Que está conmigo, conmigo, conmigo Todo lo que es Como quisiera verte ahora Para decirte lo que siento Que en que tu amor me estoy muriendo Y en tu recuerdo me sostengo Decirte que te necesito Que quiero regresar contigo Que mi alma ya no encuentra alivio Ay, como sufro al recordar Yo quiero empezar la despedida contigo, Christian Yo no me confundo Pensé que te ibas a confundir Yo no me confundo Ahora que ustedes con la novia se confundan Que por ahí, ay, disculparás Pensé que eras el mío No, no, no Yo no me confundo Bueno, ahora sí, por favor Quisiera que a los amigos televidentes De Musicalmente Entre Amigos Y obviamente a la zona central del país Porque llegamos a la zona central Y obviamente para el mundo Y la red social que en este instante Nos están viendo en vivo Envíes tu mensaje y a la vez tu despedida, por favor Bien, pues primeramente agradecerte Pues Milton por la entrevista Pues por la invitación Pues muy contento de verte a los tiempos Y pues espero que toda la gente Pues que les haya gustado la entrevista Y las canciones del Grupo Prisma No se olviden pues del Grupo Prisma Aquí en La Tacunga Pues siempre que nos pueden llamar Cualquier cosa Que se comunique con MB también Y nosotros les enlazamos Y habla Uy, a ganar full billete Te hiciste millonario, hermano Un mensaje Pues gracias del bien Sin mirar a quien Y nos vemos mediante Para las fiestas de tu programa Por supuesto Estamos comprometidos Seguro que sí Mi querido Roberto Igual agradecerte mucho Yo sé que dejaron Múltiples actividades Porque la distancia parece corta Pero salir de Quito Sí que es largo Sí, se nos hizo un poquito lejos Pero la verdad es que Es que justo Muchísimas gracias Primero por la invitación Muchísimas gracias Mil Tito Estaremos aquí las veces Que tú nos invites Oye, yo quisiera que las nenas A mí me diga Mil Tito No, Milton No, Milton ¿Qué fue? ¿Qué hora me invitas a almorzar? Oye, pero habla más románticamente No sale el romance No, muchísimas gracias Por la invitación Y como siempre Pues estamos Grupo Prisma Disponibles para todos ustedes Les esperamos Que nos miren En las redes sociales Y como dijo mi compañero Pues en Facebook Nos encuentran como Prisma Prisma En YouTube Como Grupo Prisma Para servirles a todos ustedes Y muchísimas gracias Por mirarnos Gracias a ustedes Por estar aquí Le pide pantallas También el número de teléfono De Prisma Y obviamente Por favor comuníquese con MB Que ya no son los números Y yo me encargo de decir ¿Sabe qué? Este es el número de Christian De Luis, de Roberto De Prisma en definitiva A ver ¿Cuánto? ¿Cuánto cobra? 2 mil correcto Pero ¿Sabe qué? Yo les voy a pagar a ellos Solamente 200 ¡Eh! Como debe ser Un gran productor Ahí nos entendemos Pues hermano Ahí nos entendemos Pues sí, claro que sí Un gran productor Así hermano Queremos agradecerte bastante A MB Producciones A Musicalmente Entre Amigos Pues hemos pasado muy contentos Muy bonito estar Entre todos ustedes Y pues a las órdenes Del Grupo Prisma Aquí en MB Producciones Solo no quiero a ti volver Solo tienes que saber Que lo nuestro ha terminado Si en orgullo me has dejado ¿Qué más quieres tú de mí? ¿Cuánto tiempo yo viví a tu lado Sin saber que mi amor no te importaba Sin saber que me engañabas Yo te di todo de mí Es mejor olvidar Ya no quiero verte más Ni sufrir Ni llorar Ni llorar El amor no es así Tú sabrás Que se amé Como a nadie Pude amar Pero todo terminó Traicionaste Lo que querés De mi amor Yo no quiero a ti volver Solo tienes que saber Que lo nuestro ha terminado Que lo nuestro ha terminado Sin orgullo me has dejado ¿Qué más quieres tú de mí? Es mejor olvidar Es mejor olvidar Ya no quiero verte más Ni sufrir Ni llorar Que el amor No es así Tú sabrás Que te amé Como a nadie Pude amar Pero todo terminó Te amé Que te amé Que te amé Mi destino es como el viento Que no sabe Que no sabe a dónde va Yo quisiera encontrar un amigo Un amigo de verdad Pero pienso que ya estoy cargando Y que el pasado No volveré a encontrar Sonido de la forma vacía Un invierno sin calor Un favor que arrastra la brisa De mi vida no hay amor Es el sitio que tuvo una caricia A su opinión Tuvo presión Como el viento llevo cantando Se me le dice que me quiero Nunca quiero existir el pasado Pero soy mejor como el viento Y que la verdad Te voy llorando Mi destino es como el viento Nadie lo puede cambiar Me pregunto luego de dónde vengo Y no puedo contestar Te diré que vengo de lejos Y que muy lejos Me de marchar Como el viento llevo cantando Soy tremendo y sé que te quiero Nunca quiero existir el pasado Pero soy amor como el viento Y al viento me voy llorando MBproducción 16 años en la formación producción, promoción y difusión musical. Aprende a cantar tus canciones favoritas bajo normas de bioseguridad. Y haz tu sueño realidad. Niños, jóvenes y adultos avalizan nuestro trabajo. Clases de canto de lunes a domingo. Horarios a elegir. Estamos en La Tacunga, calle Félix Valencia 437 y Antoña Vela. Tercer y cuarto piso, frente al Centro Comercial Popular El Salto. Más información al 0984 161980. Registrados en el portal Compras Públicas y SRI. ¡Les esperamos! Disfruta de los videos de nuestros intérpretes en www.miltonviera.com y en las redes sociales. En medio de producción, porque primero es lo nuestro. No es que yo quiera jugar contigo, es mi manera de verlas. Cosas, no es que yo quiera dañar tu amor. Tú no conoces mis sentimientos, dices que hago y nada más. Es que no quieres que entre en tu vida. Es que te quiero a mi manera. Tan solo eso, compréndeme. Cada momento que estoy pensando, sé que de ti me enamoré. Aquellas calles que son testigas de nuestros besos a escondidas. Pregúntale. Pregúntale. ¿Cómo te quiero? Estoy seguro que ellas no mienten. Es que te quiero a mi manera. Tan solo eso, compréndeme. Cada momento que estoy pensando, sé que de ti me enamoré. Cada momento que estoy pensando, sé que de ti me enamoré. Para que haya mujer. Y tú, sé que de ti me enamoré. Y tú, sé que de ti me enamoré. Como no quisiera yo gritar tu nombre Y sentirme más dentro de mí Mónica 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 Como no quisiera yo acariciar tu pelo Y sentir tu perfume de miedo Y amarte más, mucho más Como no quisiera yo pedir tu valor Y formar los dos un hogar Mónica 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 que me haces llorar, y tengo más de mí, si sabes tú muy bien, que yo no sé sufrir, me voy a emborrachar, a no saber de mí, que se acarga el tonel, que hoy me emborraché, porque yo no sé sufrir, me voy a emborrachar, a no saber de mí, que se acarga el tonel, que hoy me emborraché, porque yo no sé sufrir. No sé sufrir, me voy a emborraché, porque yo no sé sufrir, me voy a emborraché, porque yo no sé sufrir, y menos, por un amor, por una sensación, y tengo más de mí, si sabes tú muy bien, que yo no sé sufrir, me voy a emborrachar, a no saber de mí, que se acarga el tonel, que hoy me emborraché, porque yo no sé sufrir, se acarga el tonel a la tarde, como no sé sufrir, me voy a emborraché, porque yo no sé sufrir, me voy a emborraché,, pero te acarga el tonel, que yo no sé sufrir, me voy a emborrachate, porque yo no entando de mim, que voy a emborrachés, MB Producción Evolucionamos 16 años junto a ti MB Producción Porque primero es lo nuestro